Coge tu sombrero y ponte el on, vamos a la playa calienta el sol. Nosotros nos mojamos por los animales. Nosotros nos mojamos por los animales. Por Ricardo. Por Simba. Por Gazuz. Por Loto. Por Bella. Por Dante. Nosotros nos mojamos por los animales. Nos mojamos por Animalia Tarifa. Necesitamos tu ayuda como voluntario o junto a aportación económica desde solo un euro al mes en teeming.net barra Animalia Tarifa, Paypal, AnimaliaTarifa, arroba gmail.com o en la cuenta bancaria ES 23 21 03 40 26 800 300 6959 de Unicaja. Hola, buenas noches Tarifa y bienvenidos a la edición de hoy miércoles 27 de junio de nuestro servicio de la economía. Como siempre, en este mismo instante conocemos en los titulares los temas que conforman la portada de nuestro noticiero de hoy. A través de la Fundación Márgenes y Vínculos, el Ayuntamiento ofrecerá servicio de comedor escolar en verano con actividades lúdicas. El Gobierno ha pedido a Educación que acometa reformas urgentes en la techumbre del Virgen del Sol. Patrimonio saca a licitación pública dos kioscos en la calle Colón y Sancho IV el Bravo. En la adjudicación se primarán criterios sociales y la presentación de solicitudes está abierta hasta el 19 de julio. El Club de Gimnasia Rítmica despidió una cuarta temporada de logros con una exhibición de la cerca de 60 alumnas. También la cantera del fútbol disputó el trofeo homenaje a Antonio López Púa. Pues comenzamos. El Ayuntamiento de Tarifa, a través del área de Educación, impulsa un comedor social para los escolares durante los meses de julio y agosto. La iniciativa se enmarca en el proyecto Vivimos con Derechos, atendido por la Fundación Márgenes y Vínculos. Con la implicación de los centros Nuestra Señora de la Luz y la Residencia Escolar Guzmán el Bueno, el comedor estival incluirá actividades de ocio. Lo ha contado hoy el concejal del área que, junto al alcalde, daban cuenta de estas y otras actuaciones previstas en el último consejo escolar celebrado el pasado lunes. Es el caso también de la petición trasladada a la Delegada Territorial de Educación para que se contemple una actuación de urgencia en la techumbre y cornisas del Colegio Virgen del Sol. Son imágenes del pasado lunes en la última cita del Consejo Escolar Municipal del presente curso. Se daba cuenta a los representantes de la comunidad educativa de la inclusión de tarifa en el programa Vivimos con Derechos de la Fundación Márgenes y Vínculos. Durante los meses de julio y agosto, menores tarifeños disfrutarán de un programa veraniego que incluye talleres y actividades lúdicas y servicio de comedor social. La Fundación Márgenes y Vínculos atiende este programa implantado ya en otros municipios de la comarca. Una cooperativa de trabajadores se encarga del servicio de suministro de comida y monitores de la Fundación atienden el ocio creativo de los menores. La Delegación Municipal de Asuntos Sociales es la encargada de seleccionar las familias beneficiadas por el programa. Cuenta además con la colaboración de los centros Nuestra Señora de la Luz y la Residencia Guzmán el Bueno, que prestan sus instalaciones. Lo explicaba hoy con detalle el concejal del área. El Consejo Escolar también se ha tratado, hemos dado referencias de todo lo que se ha hecho durante el año, que no ha sido poco en materia de educación, por parte del Ayuntamiento de Tarifa. Y aquí se reflejaba un programa que teníamos conveniado con la Fundación Márgenes y Vínculos. En este caso era un programa denominado Vivimos con Derechos, que se repetía por segundo año consecutivo. Y además este año le añadimos algo que ya veníamos intentando preparar desde años anteriores con la misma Fundación Márgenes y Vínculos y que este año por fin podemos poner en práctica, que es un comedor escolar durante la época estival. Es decir, desde esta misma semana y conveniado con dos centros educativos de tarifa, en este caso será durante el mes de julio el Colegio Público Nuestra Señora de la Luz y durante el mes de agosto la residencia escolar, se desarrollará un comedor escolar para alumnas y alumnos que van a proponerse desde la Delegación de Asuntos Sociales y que la Fundación Márgenes y Vínculos, a través de una cooperativa de mujeres que se encarga del catering y de monitores y monitoras especializados, pues desarrollarán actividades y comedor escolar incluido durante, insisto, los meses de julio y agosto en la residencia escolar y en Nuestra Señora de la Luz. Y además objetivos que son muy, muy importantes, como el hecho de que cuando llega verano se acaban los comedores escolares de los centros educativos, nos encontramos con la situación de que hay muchas alumnas y alumnos que tienen problemas y circunstancias varias que quedan al margen de lo que sería la intervención que se desarrolla desde los centros educativos y desde la Administración con la posibilidad de establecer un comedor escolar. Con esto solventamos estos problemas durante los meses estivales en los que también se les puede intervenir de esta forma. Y con esto cumplimos evidentemente con el principio básico y fundamental de solidaridad, que es así. No es un mecanismo caritativo, sino que es un mecanismo solidario de la intervención de la Administración de las personas que lo necesitan. También el Consejo Local abordó la reciente reunión mantenida con la Delegada Territorial de Educación Remedios Palma hace ahora una semana. Coincidiendo con su visita a Tarifa, el Gobierno le trasladó la necesidad de acometer con urgencia actuaciones sobre las voladuras y cornisas de la techumbre del Colegio Virgen del Sol. El Ayuntamiento ya acometió con medios propios en reparaciones estructurales ante los problemas de desprendimiento dados en el centro. Pero el alcalde de Tarifa y el concejal de Educación trasladaban a la responsable provincial la necesidad de contemplar intervenciones de mayor calado en los presupuestos de educación todavía abiertos. El compromiso pasa porque la Agencia Pública Andaluza de Educación, APAE, plantea la reparación estructural. La delegada de Educación, hace varios días, culminó en una propuesta que nosotros le lanzamos de forma urgente, que es la de la reparación estructural del Colegio Público Virgen del Sol. Hay otras preocupaciones que también les hemos trasladado, pero esto era una propuesta en firme para que la barajaran en los siguientes presupuestos, que todavía no están cerrados y que esperamos que puedan albergar esta solución que necesitamos de forma urgente, insisto, porque se trata de los problemas estructurales que tiene el edificio del Centro Público Virgen del Sol, que nosotros hemos intervenido para evitar los desprendimientos de las cornisas, pero que, sin embargo, y según nos indicaban informes de los técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de Tarifa, precisamente nos dilucidaban que había problemas estructurales y que esto ya correspondía a la Agencia Pública de Educación Andaluza para que interviniera directamente esas estructuras. Y para eso necesitamos que la delegación lo incluya en sus presupuestos y así se lo hicimos llegar a la delegada. Y en principio, pues, es una propuesta en firme que la delegada va a barajar y que más que probablemente va a figurar en los presupuestos. Son daños estructurales. En la PAE ya estuvo, es decir, la Agencia Pública Andaluza de Educación ya estuvo aquí inspeccionando tanto el techado como las cornisas y los problemas estructurales que podía albergar el edificio, con lo cual es un asunto que va a gestionar directamente la Agencia Pública junto con la delegada. Y la voluntad es que figuren los nuevos presupuestos una solución integral a los problemas de estructura que tiene el Colegio Público Virgen del Sol. Entendemos que han sido problemas que se han desarrollado durante todo el año, que ha habido desprendimiento. Nosotros hemos intervenido lo antes posible, lo más rápidamente posible, y hemos estado trabajando directamente esto con la delegada de urgencia. Y aprovechando que venía para otro asunto, nos hemos reunido con ella y estamos a la expectativa de que lo incluya el presupuesto, que insisto, tenemos motivos más que suficientes para pensar que van a figurar en los presupuestos. Nosotros pudimos intervenir en la zona de las cornisas intentando evitar que hubiese algún desprendimiento más. Pero en la cita se abordaron también otras cuestiones planteadas por las Comisiones de Infancia y Necesidades Educativas. De esta última partió un nuevo recordatorio a la petición cursada para dotar a la educación primaria de tarifa de un equipo de orientación educativa propio. Hasta la fecha el servicio se atiende con profesionales dependientes del área educativa de Bejer. Hace justo una semana, la delegada territorial de Educación, Remedios Palma, se llevaba también esta petición desde Tarifa. La educación educativa al que pertenece nuestro municipio para primaria se encuentra en Bejer, con lo cual la distancia hace que la atención sea muy inferior a la que pudiera ser si contáramos con un equipo de orientación educativa en nuestro municipio. E incluso le propusimos una alternativa a la existente actual, mientras que no se conseguía tener el EOE. Y era que en lugar de tener orientadores para cada centro educativo, que fuera uno solo quien pudiese atender a los distintos centros educativos, de manera que se pudiera atender mejor por parte del equipo que forma parte del equipo de Bejer, del EOE de Bejer. El Gobierno entiende que hay compromiso en marcha para que las obras del Colegio Virgen del Sol se contemplen en los presupuestos de Educación. Y seguimos ahora con un aviso de interés que parte del área de patrimonio del Ayuntamiento. Hasta el próximo 19 de julio permanece abierto el plazo para presentar ofertas a la adjudicación pública de los dos kioscos para la venta de chucherías. Se trata del situado en la calle Colón, frente al Mercado de Abastos, y un segundo ubicado en la calle Sancho IV El Bravo, junto a la óptica. Las solicitudes pueden presentarse en la Oficina de Atención al Ciudadano, con el 19 de julio como fecha final. Los condicionantes y requisitos valorados en la licitación están publicados en el Boletín Oficial de la Provincia del día 18 de junio. Recordamos ahora a los más destacados. En la licitación de kioscos de chucherías de la calle Colón y Sancho IV El Bravo, se tendrá en cuenta de manera especial la situación económica y social de los demandantes. Así, de acuerdo con las ordenanzas municipales que rigen la adjudicación de estos puestos, uno de los criterios puntuables en la selección es el nivel de la renta de familia. Se entiende a los ingresos mensuales de los últimos tres meses. Cuanto más bajo sea el ingreso, más se puntúa en el baremo del 1 al 5. Igualmente se valora el número de desempleados en la unidad de convivencia del solicitante. Circunstancias sociales del potencial adjudicatario y de los miembros de la unidad familiar, como el reconocimiento de diferentes grados de discapacidad o de gran dependencia, también se tienen en cuenta en la puntuación final. Otros criterios, como el impacto del coste de la vivienda en la economía familiar o el número de miembros que integran la unidad familiar, son igualmente valorados. El anuncio de licitación se publicó en el BOC número 115 del pasado 18 de junio. Los interesados tienen de plazo hasta el próximo 19 de julio para optar a la adjudicación de ambos kioscos. La solicitud debe de estar acompañada de la documentación acreditativa de los requisitos que se cumplan, o sea, de certificación del grado de minusvalía, declaración de la renta e ingresos de la unidad familiar, etc. En el área de patrimonio se puede obtener más información al respecto. Deportistas, jueces, patrocinadores y representantes del Ayuntamiento local y de la Delegación Territorial de Deportes presentaron ayer los detalles del Mundial que ya se disputa en aguas de valdevaqueros. Tarifa acapara el interés de los mejores del mundo en el kaisurf durante cinco días hasta el domingo 1 de julio. Damos la bienvenida a una nueva edición de este campeonato que cada año atrae a la ciudad más septentrional de Europa a un gran número de amantes de los deportes del viento y mar. El director técnico de la competición, Jaime Rait, fue el primero en dar la bienvenida ayer a los participantes. Llegan de 25 nacionalidades distintas para disputar una prueba que sitúa a la ciudad en el punto de mira internacional del kaisurf como pionera y vanguardista. Como sabéis, nosotros, y hablo en nombre de los organizadores como de todos los otros compañeros que creéis en este evento, tanto o más que yo, hemos defendido desde el primer día, y es que Tarifa es la meca de los deportes del viento, en especial del kaisurf y el windsurf, y así hemos puesto en valor todos los valores que esto representa. En su día creamos la disciplina de Strapes, fuimos el primer evento de lo que ha resultado ser un World Tour, y ahora somos una vez más referencia mundial, gracias a hacer por primera vez un evento combinado de las dos disciplinas, tanto Twin Team Air Games como Strapes. El delegado territorial de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Daniel Moreno, destacó también la singularidad de esta regata, acogida en el mejor litoral europeo para su lanzamiento. Habló también de la puesta punto a contrarreloj, emprendida en todo el litoral gaditano para mitigar los efectos de los temporales del pasado invierno. Hemos sufrido durante este invierno una serie de temporales que han afectado a todo el litoral de la provincia, pero se ha trabajado para regenerar las playas, para tenerlas a punto desde el principio de junio, y muestra de ello lo tenemos aquí enfrente. Tarifa ha hecho un esfuerzo muy grande por acondicionar todo lo que el temporal había destrozado, porque varios de los chiringuitos que se encuentran a pie de playa habían sufrido daño, y ahora realmente tenemos ya normalizada la situación desde hace bastante tiempo, y en otras partes de la provincia aún se sigue trabajando en aportes de arena y demás para terminar y para estar durante todo el verano a pleno rendimiento. Y este evento, esta repartición en prensa que vamos a tener en esta semana, nos va a permitir enseñarle a todos los que venís ahora, pero sobre todo a los que están fuera de cara al mes de julio y de agosto, que estamos listos y que estamos preparados para recibirlos en las magníficas playas que tenemos en la provincia de Cádiz. El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, fue el encargado de cerrar la bienvenida ayer a todos los participantes. Lo hizo subrayando el apoyo de instituciones, organizadores y patrocinadores que hacen de Tarifa una referencia continua en los deportes del viento. Agradecer normalmente a la organización, a Jaime y a su equipo, y a los patrocinadores privados en este caso, que han apostado por la tarifa, sigue siendo referente en el Cádiz Sur y el Mundial, que siguen apostando por ello, y no solo apuesten por algo que es cotidiano, sino además innoven y que seamos, o a día de hoy, pues un lugar de referencia, un lugar para el Parc Guardia, que se van a unir los pruebas en este fin de semana. Por lo tanto, agradecer normalmente su apuesta, su compromiso. Muchas veces es un poco pesado, pero es bueno que sea pesado para que nosotros también nos acomodamos. Por otro lado, evidentemente agradecer a la Junta de Andalucía y a la Inputación, pues que no solo apuesten por este evento, sino que además hayan reforzado su apuesta, porque entendíamos que somos referencia en estas disciplinas, en los deportes de viento, y eso lo han entendido perfectamente la Inputación de Cádiz, lo han entendido perfectamente la Junta de Andalucía, y por ello, pues no solo han apostado como el año anterior, sino han reforzado su apuesta. Por lo tanto, he de agradecer que ellos apuesten por este deporte, porque apuesten por este deporte y apuesten por este deporte. Ayer, la falta de intensidad en el viento de Poniente obligó a aplazar el inicio de la competición, aunque en las aguas de Valdevaqueros no faltó el espectáculo. Los deportistas probaron las tablas FOIL, última tecnología en esta modalidad. A la tabla se le incorpora una quilla de fibra de carbono que reduce el rozamiento y elevar deportistas sobre el agua. Permite navegar con menos viento y disfrutar de la sensación de sobrevolar el mar. Y de una forma algo más breve, conocemos otros asuntos relevantes de la actualidad de hoy, 27 de junio. Vamos ahora con un aviso de asuntos sociales. El área municipal recuerda hoy que para canalizar de manera efectiva los gestos particulares de colaboración ciudadana en la atención de los inmigrantes alojados en el polideportivo, lo mejor es seguir los procedimientos establecidos. Se refiere en concreto al aporte de ropa y prendas de vestir que muchos ciudadanos voluntariamente están llevando al polideportivo local. Lo mejor, en cambio, es depositar esta ayuda en la sede local del colectivo Tarifeños Solidarios. Es de allí desde donde se organiza y prevé el reparto de ropa para no colapsar ni restar espacio en las dependencias habilitadas dentro del pabellón. Fusión entre el cante y el baile flamencos y músicos de la Filarmónica de Stavanger, Noruega, es lo que trae la algecireña Noelia Sabarea el próximo domingo 1 de julio al Teatro Alameda. El espectáculo Cruzando Fronteras lleva siete años recorriendo escenarios del país escandinavo y ahora empieza gira en España por Tarifa. Lo cuenta así ella misma desde su blog. La venta anticipada de entradas a 10 euros está en marcha en tiquentradas.com y la Delegación Municipal de Cultura. Casi 60 escolares tarifeñas participaron en la cuarta temporada del Club de Gimnasia Rítmica de Tarifa. El pasado lunes se despedían de entrenamientos y clases con una exhibición celebrada en el Estadio Municipal Antonio López Púa. Es una imagen del deporte base que nos lleva también al pasado sábado con memorial celebrado en recuerdo de la figura del míster de Antonio López Púa. Lo vemos todo. Están acostumbradas al suelo de la pista polideportiva pero con el pabellón destinado excepcionalmente a la primera atención de inmigrantes no han dudado en adaptarse a las circunstancias. Las cerca de 60 alumnas del Club de Gimnasia Rítmica de Tarifa cerraban así, compuesta en común, una cuarta temporada jalonada de buenos momentos. Han recorrido trofeos comarcales y conquistado podios, pero sobre todo se han divertido y han avanzado en el dominio de técnicas y manejo de instrumentos. Desde la categoría B y B a la cadete están presentes en un club de gimnasia rítmica que planifica ya nueva temporada. Otra muestra de la actividad del deporte base la encontramos el pasado sábado en el V Memorial Antonio López Púa. Hubo trofeos para todos los participantes, los equipos Benjamines y Alevines de Tarifa, Ceuta y Marbella. Además ganó la convivencia y el encuentro, justo lo que se buscaba. Como cada año, recuerdo concreto para la figura que da nombre al torneo. La memoria de Antonio López Púa y su impulso a la cantera siguen así vivas. La entrega de trofeos, en primer lugar, agradecerle al Ayuntamiento de Tarifa el haber prestado las instalaciones, agradecer la presencia también de la consejera de deporte y a su compañera Paqui Hidalgo, su presencia aquí en el torneo, agradecerle también a la familia de don Antonio López Púa su presencia, a los patrocinadores que nos han ayudado a que esto se vea en cabo, a los compañeros de Comisión Civil, a distintos participantes y al grupo de compañeros de la organización. En primer lugar, queríamos hacer entrega de un pequeño detalle a las familias de nuestro querido Antonio López Púa que nos viva en el quinto aniversario de este torneo. Así entrega a Aurelio, con un detalle para la familia. El memorial reunió a equipos alevines y benjamines de Tarifa, Ceuta y Marbella, para todos aplausos y premios por su deportividad. La escuela de fútbol Guzmán el Bueno se volcó un año más en esta cita que viene de un grupo de voluntarios instruidos en el fútbol por el recordado míster. El ayuntamiento de Tarifa está entre los colaboradores que hacen posible esta cita junto a un cada vez más nutrido número de comercios y empresas. Llegados a este punto, hacemos un brevísimo alto en el camino para la publicidad. Unos minutos y estamos de nuevo con todos ustedes y con más Tarifa Noticias. Hasta ahora. Ya ha abierto sus puertas en Tarifa Centro Auditivo Audio Sur. En Audio Sur te ofrecemos estudios auditivos completos, tapones antirruido y de agua a medida, audífonos de última generación, pilas y accesorios para audífonos y terapia auditiva verbal. Con la garantía y confianza que ofrece Conecta, instituto de audiología avanzada con más de 80 centros en toda España. Te atendemos en nuestras modernas instalaciones en Avenida de Andalucía 18, de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde. Porque una buena audición puede cambiarte la vida, ven a vernos. Centro Auditivo Audio Sur. Muebles Moreno, profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el polígono de La Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118. Teléfonos 956-68-1402 o 667-926-564. A Villatoro ya ha llegado el verano y hemos preparado para ti los más bonitos conjuntos en oro y plata para lucir esta temporada. Disponemos también de los más bonitos detalles para bodas y recién nacidos. Y nuestra colección de relojes Casio, Lotus y Marea desde 9,95 euros. Como siempre, la elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. Te esperamos en Avenida Andalucía. Josmasur, empresa de la localidad dedicada a la limpieza de comunidades de propietarios, oficinas, edificios públicos, mantenimientos de jardines y piscinas, pequeñas reparaciones, limpieza de cristales, abrillantado de suelo. Necesita personas interesadas en el oficio de limpiador-limpiadora, operario de mantenimiento de jardinería y de piscinas, cristalero. Se ofrece contrato de media jornada, mayormente en turno de mañana y de lunes a viernes, incorporación inmediata, contrato de duración temporal, salario según convenio, requisito indispensable para optar al puesto, estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33% o ser beneficiario de una pensión contributiva por discapacidad. Interesados, depositar currículum vitae en nuestra oficina, cita en calle Numancia, número 11, local 1, Tarifa, en horario de mañana o en la siguiente dirección de correo, info arroba josmasur.com. ¡Gracias! 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 Último tramo de nuestro informativo de hoy miércoles. Hacemos aquí de nuevo un repaso a los titulares y recordamos qué temas han encabezado la portada de este Tarifa Noticias hoy, 27 de junio de 2018. A través de la Fundación Márgenes y Vínculos, el Ayuntamiento ofrecerá servicio de comedor escolar en verano con actividades lúdicas. El Gobierno ha pedido a Educación que acometa reformas urgentes en la techumbre del Virgen del Sol. Patrimonio saca a licitación pública dos kioscos en la calle Colón y Sancho IV el Bravo. En la adjudicación se primarán criterios sociales y la presentación de solicitudes está abierta hasta el 19 de julio. El club de gimnasia rítmica despidió una cuarta temporada de logros con una exhibición de la cerca de 60 alumnas. También la cantera del fútbol disputó el trofeo homenaje a Antonio López Púa. Pues señores, hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en este día. Nosotros nos vamos ya, la programación continúa y les emplazamos a una nueva cita con la información mañana jueves. A partir de las 9 y media de la noche, aquí en la señal de la Televisión Pública de Tarifa. Les agradecemos enormemente la atención que nos han prestado un día más. Esperamos contar con su compañía también mañana. Lo dicho, que pasen ustedes una feliz noche. Adiós. ¡Suscríbete!